Noticias de todo y vídeos random Se revelan las primeras impresiones, sin spoilers de Black Panther Wakanda Forever Ayer se ha llevado a cabo la premiere de la película de Black Panther Wakanda Forever y ya se han comenzado a filtrar las primeras impresiones sin spoilers de la cinta aquí te las compartimos Charles Podium es más grande en alcance y escala que Black Panther pero también es una de las más íntimas y conmovedoras de Marvel Definitivamente es una película de cómics pero se centra el dolor y el proceso de duelo en lugar de los superhéroes y el espectáculo Kelaider Sé que no crees cuando la gente sale de un estreno mundial y dice que una película es increíble pero Black Panther Wakanda Forever es una secuela fantástica y una gran película Sabía que sería emotiva y lo fue Espera que tus ojos goteen Gran trabajo Brandon Davis, Black Panther Wakanda Forever es épica Name es uno de los mejores villanos que MCU ha tenido para ofrecer Tenoch Huerta simplemente se luce De direct Wakanda Forever es fenomenal Fácilmente el mejor proyecto de MCU de la fase 4 No puedo subestimar cuán magistral es de principio a fin No hay eslabones débiles en el elenco pero debo apreciar especialmente a Angela Bassett y Letitia Wright Comic Book Wakanda Forever es absolutamente épica La acción es impresionante, la cinematografía es exquisita y es emocionalmente desgarradora POC Culture No se equivoquen, Suri es la estrella de la película, Letitia Wright es increíble Marvel Latin Wakanda Forever es un buen tributo a Chadwick Boseman con una historia llena de drama y nostalgia La acción funciona muy bien en varias de las escenas, en otras pocas no tanto Tenoch Huerta es brutal como Name al igual que todo lo relacionado a Talocan Las críticas han sido favorecedoras y posiblemente todo lo que se ha revelado pueda superar a su antecesora Además de que aclaman todas actuaciones, incluso la del actor mexicano Tenoch Huerta Quien en los últimos meses ha sido víctima de burlas Debido a que está interpretando que debió ser para alguien más apto Pero no hay que opinar antes de tiempo Solo queda esperar a que llegue a las salas de cine ¿Tú qué esperas de esta película? Los comentarios están abiertos para que nos compartas tu opinión Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis Activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, YouTube te avise Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!